¡Epa! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Si fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta Peguela negra Que aún se escuche, se escuche en la deja Peguela negra No, 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 no ¡No le pegue a la negra!